¡Mira, Verónica! ¡Ay, mamá mía! ¡Let's go! ¡Ay, mamá mía! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Ay, mamá mía! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! Get, get down, get, get down Watch those beasts and heart around Like a hot step on the ground Let's get down, down, down Get, get down, get, get down Watch those beasts and heart around Like a hot step on the ground Let's get down, down, down You see me dancin' up the mango Hot like jalapeno Yes, I surrender to whatever you've got Get, 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 get Runs with my body Shake out my brassia And we can dance all night ¡Ay, mamá mía! ¡Ay, mamá mía! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Ay, mamá mía! ¡Mira que me estás robando el corazón! Get, get, get down, get, get down Watch those beasts and heart around Like a hot step on the ground Like a hot step on the ground Let's get down, down, down Let's get down, down, down Get, get down, get, get down Watch those beasts and heart around Like a hot step on the ground Let's get down, down, down Can you feel my body language? Touch me, can you handle it? Now you'll surrender to whatever I've got Get, get, get Runs with my body Shake out my brassia And we can dance all night ¡Ay, mamá mía! ¡Mira que estoy tan perdida! ¡Mira que me estoy doceando tu vacilón! 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 ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Mira que me estás robando el corazón! ¡Suscríbete al canal!